En Santa Cruz se ha cumplido hoy una jornada de paro médico, mañana será otra y el jueves en La Paz. Ramiro Luque con nosotros. Adelante Ramiro, buenas noches. Priscila, ¿cómo están? Buenas noches. Me encuentro acá con el presidente del Colegio Médico en La Paz, el doctor Luis Larrea. Bueno, doctor, ¿se ratifica en todo caso el paro en La Paz, pero ya? Sí, efectivamente, el día jueves ratificado el paro. En este momento un paro de 48 horas en la ciudad de Santa Cruz. Y lo que se está viendo es el hecho de que realmente en esas condiciones no puede aplicarse un seguro universal de salud. Doctor, ¿cuál es el reporte que se tiene del paro en Santa Cruz? ¿Qué le han dicho sus colegas? Bueno, que el paro se ha cumplido con mucha efectividad. El día de mañana también se va a cumplir la misma medida. Mañana estamos trasladándonos a Cochabamba a tener una reunión del Consejo Médico para asumir medidas para la próxima semana. Doctor, ¿han recibido ya alguna invitación del ministro? Y bueno, y también el hecho de que él ya ha anunciado, ¿no? De que van a correr los descuentos porque es ilegal este paro. Bueno, los descuentos yo creo que no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que la población tenga realmente calidad en la atención y que mañana no se lleve un chasco. De todas maneras, creo que hay una nota para el día 3 de diciembre, una reunión con el ministro. De todas maneras, estaremos a la espera. Mañana seguramente nos comentará el presidente del Colegio Médico Nacional. Priscila, si usted tiene alguna consulta. Clara, la información y la posición del Colegio Médico, Ramiro, pero lo importante siempre es qué le decimos a los asegurados, a la gente que va por alguna dolencia a un centro médico. Doctor, bueno, hay mucha gente que está definitivamente enferma y no puede esperar. Bueno, lo que le pedimos a la población es que nos crea una vez más. Nosotros tenemos un proyecto para lo que es la Ley General de Salud y el sistema gratuito de salud. Y lo que no podemos permitir es que mañana esa misma población sea la afectada. Nosotros como profesionales conocemos bien el sistema y por eso es que hemos dicho que 200 millones no alcanza para nada. Se tienen que invertir 2.200 millones y pedirle a la población que una vez confíen en nosotros y que no estamos mintiéndole y que si hoy día se aplica un seguro universal, mañana vamos a estar peores que ahora. ¿Y la posición entonces del presidente del Colegio Médico acá en La Paz, Priscila? Muchísimas gracias, Ramiro. Eso es lo que va a suceder con el paro médico. Solo como dato y reacción, Ramiro, el ministro de Salud ya ha anunciado que va a haber descuentos tanto al paro en Santa Cruz como a La Paz. Sí, doctor. Bueno, los descuentos que ya se han anunciado por parte del Ministerio de Salud. Bueno, no nos queda que asumir esta medida. Preferimos un día de descuento o dos días de descuento a que mañana, como hemos dicho una vez más, estemos viviendo días como Venezuela, en el ámbito de que no tengamos medicamentos, no tengamos médicos y que la población no sea atendida. Entonces, eso yo creo que la población debe estar más bien de nuestro lado porque nunca le hemos mentido a la población. Gracias, Priscila. Gracias, Ramiro. Y gracias al doctor Larrea por haber estado con nosotros en el programa. Amigos, nos vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a tener la contraparte. Acabamos de escuchar a los demócratas que ya les han denunciado un secuestro político a José María Leyes. Estaremos con el movimiento al socialismo en instantes. Por favor, pausa, Ricardo. Estamos de retorno en breve. Son 11 los minutos que nos separan de las 11 de la noche. Siga con nosotros. Retornamos con todo a pulmón luego de estos mensajes.